Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago y caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esa fuerza de licor Que calmo este desespero ¿Dónde están los parrateros? ¿Dónde están los parrateros de Villavicencio? Que no los veo, no los veo, no los veo Todos con las manos arriba Y si por eso lo dejan Porque usted es un parrandero Y usted acude a Maloca Y no le atienden, le dijeron Al favor de caballero y dama Y dígale al mesonero Que no se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Gracias Villavicencio Gracias Colombia Gracias Venezuela Gracias Dios mío Gracias Wilton Gávez ¿Dónde están los aplausos para Wilton Gávez? Son las doce Bueno, feliz día Todos o ninguno Son las cuatro de la mañana Gracias Colombia Mira que tengo un dolor Arriba mi gente Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Y caña no me corra Cantinero Mira que tengo un dolor Y esa fuerza de licor Que calmo este desespero Por aquí De mí una de ventarrón De pecho de tablo Pampero Cerme son dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra Por mesonero ¿Dónde está Villavicencio? Que no lo veo Aguardiente Que se va la pega Y muchas gracias Muchas gracias mi gente Para la gente de Paz de Ariporo Con cariño Saludos A gente de Paz de Ariporo Creo que nos vamos a ver por allá La voz de Loro Por el 6 de enero En la Feria de Paz de Ariporo Dios me diga gente Y lo importante Es que de aquí No se ha movido nadie Porque aquí estamos Los que somos Y somos los que estamos Todos Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya, búsquelo Y lo trae Pa' que vea Cómo se cae de la peón Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida Pa' que vea Cómo una herida Se llorará un toplero Lloramos los llaneros No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro trancajero Muchas gracias Muchas gracias Villavicencio Lo quiero mucho Señoras y señores El remate es Con el grito llanero Para Don Vitico Castillo De Venezuela Arriba Arriba el público Arriba Villavicencio Es el joropo Es nuestro glorioso Por un grito llanero Compañeros Así comenzamos Este espectáculo maravilloso Este espectáculo Tante aquí en Palocas Este espectáculo Bien merecido Este espectáculo De Winton Cáceres Y sus amigos Muy bien señoras y señores El bordón del grupo La Candelaria Me acompañamos Vitico Castillo Y donde están Los parranderos Esta mañana ¡Muchas! 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 Gracias.